Tenemos, bueno, gracias por estar, tenemos dos biblios, una acá y la otra en Brun, en la antesala a las salas. La idea es esa, que el libro es un buen entretenimiento para el paciente, pero sobre todo hacer que cuando la gente vea estas biblioladeras se acuerde que atrás hay una asociación de usuarios, de cierta manera nos haga visibles. Nosotros hacemos hincapié en que los usuarios tenemos que estar unidos, que los temas no son individuales, son colectivos. Que si tú hoy tenés un problema con una demora, no un estalmólogo, por decir un T9X, ese problema es de todos. Y que si no nos juntamos a resolverlo, no vamos a resolver nada. O sea, ustedes, los medios de prensa, son efectivos para eso, para llevar mensajes, pero no para resolvernos los problemas de todos. Entonces un poco hacer ese llamado y hacerlos visibles a través de las Biblios.